¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y lo que necesitamos es poder tener procesos con garantía para todos y todas, incluidos por supuesto Amado Hugo, Milagrosan y los compañeros gestos políticos de la Argentina. Mayra Mendoza, que es presidente de Keymes, ya sabemos. Mayra, bueno, ahí quedó claro tu idea realmente. ¿Crees que esto se va a empezar a revertir con marchas como estas, con meter encima de la agenda, con ganando la batalla cultural? ¿Crees que otros de nosotros poderes van a empezar a escuchar este mensaje? Esperemos que sí, esperemos que así suceda, por eso estamos acá y estaremos en la tarde. Queremos una justicia que, bueno, como decía, pueda brindar todas las garantías y los debidos procesos a todos los ciudadanos argentinos. Y que debe ser garante de impunidad y aceptos que ameritan, tengan una investigación sobre su opcionar, como por ejemplo los exfuncionarios de Macri, y que hoy la justicia garante de impunidad y no otra cosa. Así que, por eso estamos en la parte y estaremos en el tiempo que sea necesario. Mayra Mendoza, Intendenta de CINME, un municipio importantísimo como el CINME, te agradecemos mucho haber pasado, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Bueno, entonces terminamos arriba, terminamos arriba realmente todo lo que pasó hoy, el trabajo enorme de todos los compañeros. Felipe Cristina, ahí estuvo recién acercándonos a Mayra Mendoza con los ojos en la manifestación, estuvo Agustín Aumendi dando todo realmente, como hace un tiempo no ha pasado, pero volvió Agustín Aumendi el que da todo. Estuvo Dayana en la operación técnica y producción también, también un trabajo enorme. La familia Barrios también, la familia Barrios, quienes son los que manejan esta radio rebelde en este momento, también con un esfuerzo enorme, obviamente va para ellos todo esto, el reconocimiento. Luis de Lía salió hoy y habló con nosotros, el hacedor histórico de esta radio rebelde AM740. Abuelo, en mi nombre me voy con esto, con un tuit que no lo escribo yo de ninguna manera, de Ligua Barea lo escribe Imorono, arroba Imorono es una cuenta de Twitter que dijo la única radio que él admite sobre la marcha navidad sin presos políticos es AM740 de Luis de Lía. El resto son una manga de garcas, dice él, que se cagan en todo. Ni la TV ni las radios que solemos escuchar, nadie, nadie entre mayúsculas, bueno, nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.